Sadi Loaiza, el chavista detrás de los libros de la Secretaría de Educación Pública. Este personaje es el otro encargado de diseñar los libros de texto de la SEP y las guías para los docentes. Viene directamente de las filas del dictador Nicolás Maduro. Antes de trabajar en la SEP, fue director de la Biblioteca Nacional de Venezuela y promotor de las salas de pensamiento crítico que divulgan la visión única de Nicolás Maduro. Pero ahora como subdirector de materiales educativos de la SEP, el chavista de corazón será indirectamente el maestro de millones de niños mexicanos. Soy Cintia López, yo Influyo.